Hola, estoy súper feliz de estar con todos ustedes en este segmento que es sabroso y también en su programa Niños Cámara Expo. Hoy vamos a hacer una receta súper facilísima que los niños pueden hacer de unos coditos, o sea, fácil. Con cuatro, simplemente cuatro ingredientes. Con los coditos, una barrita de margarina, un poquito de sal y salsa de pizza. Si no tienen salsa de pizza, pueden ocupar salsa de tomate. Simplemente tenemos que poner a hervir un poco de agua y después le echamos una pizca de sal. Y después le tenemos que, le tenemos que echar la conchita. Ahora, tenemos que esperar unos ocho minutos hasta que ya se cocinen. Cuando está hecha la pata, le agregamos una pizca de margarina y después la removemos. Ahora, venimos y le echamos la salsa para pizza. Acuérdense que si no tienen, pues, salsa para pizza, pueden ocupar salsa de tomate. Ahora, lo removemos otra vez. Bueno, seguimos removiendo hasta que quede un poquito espejo. Apagamos y servimos. Y está hecho y ya servimos. Ahora, lo vamos a probar. Está muy rico. Este fue su segmento, que es sabroso. Y en su canal, Niños Cámara Acción. Adiós. Adiós.